Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo, cuarto episodio, cuarto partido de la eliminatoria al San Marino, a la Eurocopa del 2008. Como ven, vamos en el último lugar. Hemos perdido todos los partidos. Ahora nos enfrentamos a Lituania, que es como el partido más accesible del grupo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver si podemos por fin sumar un punto. No vamos a modificar nada de la alineación. Vamos a ir así. Y justo ahí alcancé a ver que ponían el dato de que en la eliminatoria real, en la primera fecha de esta eliminatoria real, Alemania le metió 13 goles a San Marino. Bueno, vamos a ver. Inicia el partido contra Lituania. Ya se hizo costumbre que nos metieran gol en los primeros minutos, o en el primer minuto, pero ya hemos logrado pasar eso. Buena señal, quién sabe. Me gusta el campo, con la nieve se ve bonito, se ve chévere. Ay, 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 Lituania. Klimas. Sacalas. Sacalas. Egnatavisius. Rechaza, pero rechazan. No, gol de Lituania. No. Se tardaron un poquito, pero bueno. Andy Selva. Andy Selva no pudo. Klimas. Klimas. Beto, no sé qué. John Aukas. Y gol de Lituania. Uy, me hace la repetición. Menuda pared de mierda. Hungría-Rumania sin goles. Gracias por informarnos. Ay, ay. Nos salvamos. Ay. Ay, otra vez. Gol de Lituania. San Marino. No, esto es normal en ellos. La verdad, esto es normal. No, maldita sea. Falta. Claro, falta. Falta. Espero que no me hagan un golazo. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. No, no se fue. Penal. Penal, señoras, señores. Penalty. Penal. No, no fue penal. No fue penal, pensé que sí. Pensé que sí. Ay. Salvados de que le pegó muy mal. Andy, Andy, cojones, Andy. Ay. Vamos, quiero, quiero meter un gol. Cojones. Se acabó el primer tiempo. No, no. 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 Fue fuera de lugar. Qué coño pitaron. Pensé que se había acabado el primer tiempo. Ahí va otro gol. No, o sea, se... Se aceleró. Se aceleró. No, 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 no. Uy, tapadota. Bueno, se acabó el primer tiempo. Perdemos 3 a 0. No, qué mierda defensa. Trato de rechazar y... Y uno se atraviesa. La defensa de la Lituania está muy bien. Está buenísima la defensa de la Lituania. Ahí va el cuarto. Ay, qué tapadota. Tapadota, pero... Tiro de esquina. Tiro de esquina. Fuera. Bueno, salió para nosotros. Un saque para nosotros. Un saque desperdiciado para nosotros. Gol 4 a 0. Ese ir 14 nos está pegando una folladita. Mira, 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 mira. Cómo la pierden. Claro, yo soy el que está jugando. Vamos, vamos. Ay. Uy, por fin un ataque. ¿Por qué? Panucci. Panucci. Palo, palo, palo. No puede ser. No, pero... Pero, ¿por qué? No, 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 no. Ay no Ese nombre tan raro es arquero No, no voy a pronunciarlo Solo diré que es el arquero lituano No, que puta mierda Ah, ya me harté que saca de esta mierda Se acabó, perdimos Una vez más Y por segundo partido consecutivo Sin marcar goles Muy bien Cuatro derrotas consecutivas Y dos partidos seguidos Sin marcar gol Esto lo veo Lo veo imposible pasar Pero bueno Vamos a ver si en un próximo capítulo Nos va mejor Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Se despiegan Chris 5